Este es una escuela, era una escuela, ahí está la identificación, el número de la escuela, número 25, dice, es un objetivo completamente civil, y ahora temprano en la mañana detonó este explosivo, parecen ser misiles tipo crucero, igual que ocurrió hace algunas horas en esa villa que nosotros le mostrábamos. Bueno, hay mucha presencia militar acá, por supuesto, ahí ustedes lo ven, y por supuesto vamos a derivar más, es que hubo novitas fatales, esperemos que no porque fue temprano por la mañana. Acá tienen sótanos, y lo que no saben es si es debajo del nivel del suelo, hay eventualmente, o había eventualmente gente. Para que ustedes puedan apreciar, eso no es un objetivo militar, eso es una escuela, me decían que es de nivel medio y bajo, es decir, son niños pequeños los que van a clases allí. No son adolescentes, no son adultos, no es una escuela politécnica, es una escuela de niños. ¿Tú ves en el suelo esas imágenes, esos blancos, en su parte de los escombros? Son textos escolares, son miles de textos escolares que quedaron diseminados en el suelo de vista. Esto es bastante irracional e incomprensible. En este edificio ustedes aprecien ahí la onda de expansivas, no sé si ves cómo están todos los vidrios rotos, incluso en la techumbre de ese edificio que está detrás, esos también están completamente destruidos, ahí hay juegos infantiles. Una gran duda, y eso es lo que nos decía incluso una oficial del ejército con la que comenzamos y que vamos a compartir luego ese testimonio, que si hay o no víctimas fatales, no sabemos, decía, si hay heridos. Era una escuela, así que cientos de niños comenzaban clases aquí, pero los cohetes rusos dispararon contra el edificio. En estos momentos no podemos decir si alguien estaba en el edificio. Nuestros bomberos intentaron comprobar en el sótano y en las habitaciones del edificio. ¿Por qué una escuela puede tener de objetivo una escuela? Pero bueno, este día inicia de una manera bien compleja acá. Y si tú te das cuenta, está todo completamente destruido. Es una cuestión de niños, irracional. Mira los cuáles más. Mira el principio. No te puedo creer. Es José Martín. Pero ustedes vean, está todo bien, es claro, está registrado todo el material que nosotros vamos a compartir con ustedes. Me impacta mucho. Me impacta porque mis papás son profesores y como que yo ya conectada con la escuela toda mi vida. Entonces ver esta destrucción en esta escuela es como, ¿a quién me quieres hacer este tipo de daño? Es una escuela. Y ver los libros y todo me impacta demasiado. Demasiado, demasiado. Me impacta. Nunca en mi vida había visto algo así. Nunca, nunca, nunca. La destrucción total de una escuela está llena de hojas, de los cuadernos, de libros. Es una guerra que nadie gana. Eso es suma cero. ¿Por qué por ti estar acá? Se preguntan mucho. ¿Por qué? Porque la guerra es lo peor que le puede pasar a un país. Nadie puede pensar que hay algo peor que esto. Hay que mostrar esto porque esto es lo que no tiene que ocurrir. Esto es lo que uno tiene siempre que evitar. Esto es lo que hay que detener. También para obtener información de primera fuente, de primera mano. ¿Se están navegando objetivos civiles? Sí, se están navegando objetivos civiles. Esto es real. Se lo está mostrando. Gracias. Gracias.